Bien, se encuentra con nosotros el embajador John Woods, embajador de Australia en el Perú. Bienvenido embajador, ¿cómo está? Bien, gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, Mr. Woods, un honor para nosotros tenerlo aquí en el programa. ¿Se han cumplido hace poco 50 años de las relaciones entre Perú y Australia? Sí, este año, sí. Qué bueno, qué bueno, saludar, yo creo que son dos países que tienen mucho por delante y en minería muchísimo en común. Quería preguntarle, ¿cómo se va a desarrollar la presencia de mineras australianas en la convención en Arequipa? ¿Cuántos stands van a tener? ¿Cómo va a ser un poco la presentación de ustedes en Arequipa? Bueno, muchísimas gracias una vez más para esta posibilidad de decir un poco sobre nuestra presencia en Extermin y Peramin en Arequipa. Tendremos este año 25 empresas australianas mineras en una pabellón australiana allá. Y también tenemos una variedad de compañías mineras australianas en todos los sectores. Proveedoras también de servicios. Proveedoras en exploración, en equipamiento minero, también en educación y capacitación este año. Y tenemos muchas expectativas sobre el éxito una vez más de Extermin y Peramin este año. ¿Qué empresas van a estar presentes? ¿Quiénes estarán acompañando a esta numerosa delegación? ¿Bindarán ustedes, ofrecerán alguna conferencia sobre lo importante que es para el Perú el seguir impulsando inversiones australianas en nuestro país? Sí. Sí. En Extermin especialmente tendremos empresas, por ejemplo, en servicios y tecnología como Osenco, como Integrated Environmental Services Australia, como MapTech, Micromine, Orica, SKM, Simple Nightmares, por ejemplo. En exploración tenemos una empresa que se llama Latin Resources, también en equipamiento Osproof Conics, Emeko, Gecko Systems, Russell Mineral Equipment y World Poly. Entonces, una variedad, gran variedad de empresas australianas. Y en educación tendremos representantes de la Universidad de Griffith en Queensland, también de nuestro Instituto de Minería Sostenible en la Universidad también en Brisbane. Y ellos han invitado a un profesor, Peter Dowd, es el presidente de un grupo de universidades más importantes en ingeniería de minas en Australia. Es una asociación, se llama Mining Education Australia, conformado por la Universidad de Queensland, también de Nueva Escala del Sur, Curtin University en Australia Oeste y también la Universidad de Adelaide. Y el profesor Dowd va a presentar en la conferencia, también tendremos un representante de una organización, se llama Skills DMC, para presentar sobre la educación técnica para minera en Australia. Excelente. Yendo un poco más a lo que es la relación entre Australia y Perú, ¿cómo ve hoy en día Australia las inversiones en el Perú, en minería, básicamente? Sabemos que Australia tiene muchas inversiones aquí, pero ¿cómo ve hoy en día cómo se está llevando las cosas, el gobierno, cómo está siendo un clima amigable para los australianos que quieren invertir? No solamente los que están acá, sino los que quieren entrar. No, el ambiente de inversión aquí en el Perú es muy favorable para inversión extranjera. Y eso es el caso hace algunos años, ¿no?, de políticas de algunos gobiernos peruanos abiertas para inversión. Y está siguiendo también en estos años. Y obviamente tenemos inversiones grandes aquí, BHP Billiton, por ejemplo, en Antamina, y también una presencia aquí. Río Tinto también. Río Tinto es otra empresa australiana, pero global también. El Perú, como usted bien dice, hoy en día ha sido calificado por una agencia de riesgos Standard Poor's, como BBB y AA menos. ¿Eso significa que Mineras Junior de Australia siguen interesadas en continuar sus proyectos en nuestro país? ¿Y vendrán algunas otras? Sí, sí. Es también, esta calificación es obviamente importante para nuestros juniors. Tenemos ahora más o menos 20 juniors australianos aquí en el Perú y esperemos vengan más en el futuro. Importante en este contexto fue la presencia del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en una conferencia importante para la minoría en América Latina, se llama LADU, en Mayo, este año. ¿En Australia? En Australia, sí. Y hubo mucho interés de empresas australianas en la presencia y las presentaciones, etc., del ministro y el equipo del Perú allá. Y el ministro también tuvo muchas reuniones con nuestras empresas allá. Para terminar, ¿cuáles serían sus palabras finales a nombre de los inversionistas australianos en el mercado peruano? ¿Qué quiere decirle un poco al Perú sobre cómo están los inversionistas australianos en el Perú? Bueno, para nosotros el futuro se ve bien para más inversión aquí. Sí, y es obvio también, el interés está creciendo en temas de nuestra participación en Extermin, etc. Y también tenemos este año las celebraciones. De 50 años, ¿no? Sí, sí. Con una espectacular el 25 de septiembre aquí en el Teatro Gran Nacional de nuestra primera compañía de danza en Australia. se llama Sydney Dance Company. Ah, excelente. Ok, muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Ok. A continuación, por favor, acompáñennos a la pregunta de la semana. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, anunció que el gobierno transferirá recursos a 985 distritos de todo el país para compensar la caída del canon y de esa manera asegurar la ejecución de proyectos en estas zonas. Bien, ha sido un programa yo creo que muy interesante para ver todo el tema de lo que es Australia y la importancia en la minería. Claro, y la presencia en la 31 Convención Minera. Así es. Queríamos mostrarle, como siempre, la revista Rumbo Minero, revista líder del sector minería y, por supuesto, nuestro evento que está por venir, el encuentro de mineros y proveedores Minpro 2013. Este encuentro tiene las ruedas de negocios con las empresas mineras, así que si usted es proveedor o quiere ampliar su cartera de clientes de minería, le recomendamos el evento Minpro. Y también la revista líder del sector de la construcción, Perú Construye, donde usted apreciará todos los detalles de la industria de la construcción de nuestro país, un suplemento técnico y un suplemento arquitectónico. Así es. También recordarles que al próximo año viene la gran feria del Perú, la feria más grande del 2014 en minería, que es Espomina 2014, organizada por nuestro grupo, el grupo Digama también. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana y no se olvide, en unos momentos comenzamos con el programa Perú Construye para hablar del acontecer de la construcción. En lo que es minería, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!